Imagina un coche con forma de SUV y un tamaño entre un utilitario y un compacto. Añadele unos protectores blandos en las puertas, unas luces diurnas LED con forma de cejas, una banqueta corrida en la parte delantera y dale nombre de típica planta del desierto. Pues deja de imaginarlo, lo que tienes en mente es el Citroën C4 Cactus. Cuando la marca parecía haber abandonado ese camino transgresor que siempre lo ha caracterizado, se saca de la chistera este nuevo modelo. Tiene todas las características para ser un superventas y además añade unos cuantos detalles completamente exóticos que hacen casi parecer antiguos a todos los coches que se agolpan a su alrededor. Vamos a conocer a través del motor 1.6 HD de 92 caballos con caja manual pilotada que secretos esconde esta nueva joya de la marca francesa. Pasar no pasa desapercibido y el mercado necesitaba un coche así. Puede que tu mirada se fije en los airbags, esas protecciones blandas en los laterales, pero sigue mirando. Fíjate en sus faros partidos, en sus barras de techo, sus llantas de 17 pulgadas o en las protecciones plásticas que falsean unas aptitudes off-road tan inexistentes como en cualquier turismo corriente. Y sigue, combinaciones de color llamativas, un pilarce flotante o parte del portón del maletero en el mismo color de los protectores blandos. Si una cosa está clara es que le costará quedarse pasado de moda. El interior crea dudas y es que existe el pensamiento de que el cactus es un low cost. Nada de eso. Solo hay que fijarse en el diseño y en detalles como la guantera, los tiradores de las puertas o las dos pantallas digitales. La calidad no es mala y la parte central del salpicadero es de material blando. Si bien algunos plásticos son mejorables, la sensación no es ni de lejos la de un low cost. Delante hay una banqueta corrida para el automático, con dos plazas cómodas y buen espacio. Atrás destaca el hueco para las piernas, pero la anchura anda a conocer el pequeño tamaño del cactus. Ahora bien, aquí detrás es donde más notamos el ahorro de costes de PSA para este coche. Además de algunos plásticos de calidad un poquito mejorable, tenemos las ventanas que solamente abren en formato de compás, no tenemos bolsas tras los asientos y además la banqueta trasera únicamente se puede plegar en una sola pieza. Esto nos lleva a un maletero de 358 litros, una buena cifra que se ve recompensada por unas formas regulares, aunque la boca de carga queda bastante alta. Plegando el respaldo de los asientos traseros obtenemos una superficie que lamentablemente nos dejará con un escalón en medio. Confort es tal vez, y como buen Citroën, la palabra que mejor define a este C4 Cactus. Es un coche con una suspensión tirando a blanda, que filtra muy bien las irregularidades y cuida a los pasajeros, pero la verdad es que Citroën ha conseguido un equilibrio entre confort y dinámica que hace que una vez que vayamos un poquito fuerte o en zonas reviradas, pues la verdad es que el balanceo no sea molesto en todo caso. Como comprenderás, el espíritu dinámico queda lejos del Cactus, algo que deja claro la suspensión o la dirección de talado blando. No busca satisfacerte como conductor, sino como pasajero. El motor de 92 caballos la verdad es que me parece suficiente en prácticamente todos los aspectos. Es un coche rutero que busca viajes cómodos, más que rápidos, no busca cifras de aceleración y en ese sentido creo que cumple. No es un coche rápido, pero sí ahorrador. Nosotros ahora mismo llevamos una media de en torno a los 4,5 litros a los 100 en recorrido mixto, en más de 600 kilómetros. Pero la verdad es que de una forma completamente distendida, sin buscar ningún tipo de ahorro de combustible, sí podemos situarnos en los 5 litros sin ningún problema. Además en Ciudad consigue una muy muy baja cifra, cercana a los 5,5, entre los 5,5 y los 6 litros, además con un sistema de Star Stock que funciona de forma excelente y que además se lleva con el cambio automático de maravilla. Asociada a este motor 1.6 HD de 92 caballos va únicamente una caja automática o manual pilotada de 6 relaciones. Es la última evolución de PSA para esta caja y la verdad es que convence. No es una caja rápida, sobre todo si la comparamos con una de convertidor de par o una incluso de doble embrague, que también pueden montar algunos de sus rivales, pero la verdad es que se comporta bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que es un coche no para buscar la décima, sino para el confort, la sencillez y además el precio. Es lenta entre cambio y cambio, pero yo me quedo con dos fallos. El primero de ellos es que el modo manual es demasiado corto, no tiene un modo manual como tal, sino que tocando una leva pasamos a ese modo, pero en un espacio de tiempo demasiado corto. El otro es que a baja velocidad es un poquito brusco, parece que suelta el embrague demasiado rápido y en maniobras a baja velocidad, como por ejemplo aparcando, puede ser algo difícil hacerte ahí. Me quedo con él entonces por su diseño atrevido, su personalización, su confort y el bajo consumo del motor diésel HDI de 92 caballos, parte además de poco menos de 15.000 euros en España. Cactus, recuerda ese nombre, porque es el nombre que Citroën le ha dado a su próximo éxito. fabricado en Villaverde en la planta de Madrid del grupo PSA, en solo unos meses de vida ya se ha convertido en todo un superventas. Sus trucos son un diseño completamente original, una habitabilidad interior e interesante además de un diseño cuidado y una gama de motores de bajo consumo. Todos los detalles, como siempre, en ActualidadMotor.com y Gracias por ver el video.